Oiga mi compa, que nos va a ofrecer de comer, porque las plebitas traen mucha hambre y la agrupación también, andamos bien crudos todos No mi compa, ahorita los curamos en caliente, que le parece un agua de chile viejo A ver mi compa, con cuantos chiltepines los preparamos Pues pues cuanto estará bueno No, pues 5 son para damas mi compa Y 4 que seremos Mariscos mi lindo Sinaloa, los invita a deleitar su paladar con los mas deliciosos platillos del mar y comida mexicana Con la receta de la abuela 100% sinaloense Pescado zarandeado, ancas de rana, langosta rellena, camarones aguachiles y cucarachos Cócteles de camarón, campechanas, sabrosos mariscocos, pata de mula, opciones en su concha Deliciosos ceviches de pescado y camarón Acompáñenlo con su cerveza favorita o una deliciosa michelada Mariscos mi lindo Sinaloa, con 3 localidades Maywood, Lendel y Páramo, donde suena la banda, viernes y domingo Norteño todos los días Visite nuestra página Mariscos mi lindo Sinaloa Restaurant.com O llámenos al área 562-531-4282